Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito por aquí por el canal Hoy tenemos un juego llamado Bombergrounds, un juego que a lo mejor va con nosotros, la verdad vamos a probarlos, voy a bajar el volumen ¡Oh my god! Lo fuerte que estaba, tío Es como Brawl Stars, pues a lo mejor es algo parecido, fíjate que se puede hacer esto, ya importante Se puede invitar a gente por lo que estoy viendo con lo cual eso es muy bueno, podremos jugar todos juntos Este es el pase de batalla que dura 60 días Bueno, lo iremos completando poco a poco Vamos a ver qué es la parte final, una megabox ¡Ay, la megabox! Esto es para conectar, ok Una free, vale, yo abro boxes, eh Yo abro cajitas por aquí, más experiencia Podemos upgradear, eh Podemos, eh, uy, qué buenas skins Por favor, ay, madre mía, no me quiero dejar el dinero en esto, uy, tiene muy buena pinta Y son de animales, o sea, fíjate qué bonito Fíjate qué bonito, nene, fíjate que puedes Ay, madre mía, qué buen juego tiene Ay, madre mía, vamos a darle primera partida Si no recuerdo mal, esto es un tipo Fortnite a la vez Brawl Stars, o sea, vas a tirarte y vas a caer, ¿vale? Vas a caer en, no sé, como en un mapa Vamos a ver, son 10 personas Quiero ver los controles Supongo que se puede jugar en mando Vamos a ver, eh Left button, right button Ok, ok Con el right button Ay, qué bueno Con esto pego Y el space Vale, vale, entiendo Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo Ay, cuidado que viene este Toma, toma Le dejo una bomba, ahí me voy, eh Uy, 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 uy Toma, golpe Y le dejo ahí una bomba Y ahora le da, ¿verdad? ¿Le da? Ah, no, pero me la puede echar con el bate Adiós Toma Y si le... Ahí va, ahí va, ahí va Me gustaría ganar la primera Es imposible, ¿verdad? ¿Creéis que puedo ganar la primera del día? Ay, madre mía, ese Pa' tu casa Pa' tu casa ¿Por qué no le da? Pa' tu casa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno, me he hecho una kill No pasa nada O sea, es un juego, literalmente, de meter bombas Bates Y nada Y girar con el bate O sea, está bastante guapo Vale, chavales Voy a caer en algún sitio Aquí, por ejemplo Toma, le doy a este Y empieza a girar Ay, wow, pero bueno Pero bueno, pero bueno Toma, yo te pongo una bomba, eh, también Ay, lo que pasa es que Claro, es que no tengo vida ya, eh ¿Y cómo recupero vida? Bueno ¿Y este por qué me pega así? 440 de vida O sea, me tengo que alejar Me tengo que recuperar, eh, gente No me curo ¿Qué dices? No te curas A lo mejor tengo que ir a por cajas o algo, ¿verdad? Hay que farmear cajas, ¿verdad? Ay, mira, guay Si no farmeo cajas Nada, efectivamente estoy fuera O sea, ya estoy fuera Voy a intentar aguantar aquí, eh Yo qué sé Ay, se van cayendo esto Uh, qué complicado es esto, eh Tengo que alejarme ya de aquí Me van a dar Vale Quiero farmear cajas Pero es que no sé qué cajas son, tío Esto no es una caja, obviamente Esto sí, ¿no? A lo mejor tengo que dejar una bomba Ay, va, me he equivocado Me he equivocado A ver, gente ¿Tengo que dejar bombas? Vale Vale, vale Ya voy entendiendo Vamos a ir practicando cositas Vamos practicando cositas Toma, 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 toma Ya está Si yo soy un pro player de este juego, eh Yo soy un pro player de este juego, eh Ahí va Ya no tengo vida, eh A lo mejor me he ido Bueno, ¿a dónde va este? Corre, corre, Héctor, corre No le puedo dar Le puedo dar, le puedo dar Le da ahí la bomba Le da la bomba Le da la bomba Me lo he cargado Me lo he... Corre, corre, corre Necesito coger esto, eh Vale, vale, vale Y esto también Y soy más grande ahora Me parece increíble, eh ¿A dónde vas? Nah, ya está O sea, lo hago así y ya está, ¿no? Lo que no sé Es si esto le hace daño O solo deja las bombas En plan, solo mueve las bombas Para estar fuera, ¿no? Debería estar fuera, ¿no? Oye ¿Por qué me mata? No, ay, madre mía Vamos a ver el pase Abrimos otra cajita por aquí A ver qué toca Más experiencia Let's go Y esto por aquí también Ah, mira Y Hopi es el primero Ah, ahí tenemos otro Vale Me gusta este juego, eh Me gusta este juego, chavales Y me toca un new animal Tengo a Pon Y tengo a otro Que se llama Bichorn Vamos a ver con Pon A ver qué pasa Algunos centímetros más tarde Voy a caer... Aquí Aquí tiene buena pinta Tenemos... Ahí va, me he equivocado ¿A dónde va? ¡Ah, el Lollipop! ¡Ay! Pero si este es un sniper Me voy, me voy, me voy No puedo, no puedo No puedo ¿A dónde va? ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué corre más que yo? ¿Por qué corre más que yo? Quiero aguantar, gente Quiero aguantar Quedan tres vivos, eh Queda una caja por aquí Otra por aquí Otro puño ¡Ahí va! ¡No! Acabo de morir con... Mi propia bomba Vamos a jugar Ya hemos jugado con Pon Vamos a jugar ahora con... Bichorn Vamos con un nuevo personaje Me gusta que sean peluches Vamos a caer aquí Vaya Vale, la ha dado La ha dado, la ha dado Esto que es del Space Ah, vale, para... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, mi bro! ¡Qué bueno, mi bro! Vale, vale, ya entiendo Vamos, gente Un poquito de vida Esta la gano, eh Esta la gano, eh Uf, 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 uf ¡Se nos ha liado! Necesito cajas Y viene este Y viene por la cara ¡Soy tonto! ¡No soy tonto! ¡No soy tonto! ¡Vaya kill! ¿Vale? No sé Somos muy grandes ya ¡Me he cargado a otro! ¡Me he cargado a otro! Pero es que no tengo vida O sea, no puedo literalmente ¡Oh! Me la he hecho 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 ¡Vale! No me la he hecho No me la he hecho Queda uno Queda uno como yo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué loco! Adiós, si le he creado toda la vida Nada, imposible Esto no lo puedo ganar Le tengo que dar, eh Le tengo que dar Tengo que hacer algo, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Una bomba atómica ¡Ay! Otra bomba atómica Me da ¡Ay, madre mía! Me estoy poniendo nervioso Sigo aguantando, gente No, que me ha dado la vertical Ya podemos desbloquear a Hoppy, eh A ver si con Hoppy podemos ganar, tío Vamos a caer por aquí abajo Vamos por aquí abajo ahora, ¿vale? Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, Héctor Tranquilidad Ya sé jugar, eh Esta que hace ¡Pum! Venga, va a tu casa No puedo perseguirlo Si lo persigo Vale, ahí está Le puedo dar Le da Ahí está Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Gente GG's Aguantamos por aquí El punch Y esto, velocidad Ya verás Que venga la por mí, eh No, en verdad voy a farmear, eh Tengo que farmear más Le damos ¡Pum! ¡Pum! A los dos Tú vente para acá No te escapas tampoco No, y se lo carga él Queda uno, chat Y tengo la super Y tengo la ¡No! ¡No! ¡Once de vida! ¡Once de vida! ¡Once de vida! Venga Esta sí, eh Vamos a caer encima de algo En este caso va a ser Aquí Vale, me he equivocado Bueno, pero le podemos dar así Al mono Al mono Otro al mono Vale, al mono El mono está Mierda ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero Ay, madre mía Ay, madre mía Que nos mata el mono Que nos mata Nos ha matado Nos ha matado el mono Nos ha matado el mono Ese chaval sabe jugar Es que ¿por qué voy a por un mono? ¿Por qué voy a por un mono, tío? New event Battle Royale Grassy File ¿Vale? Y Duck Graph O sea Pato agarrador O Agarra pato Grab 10 attacks to win Vale, ¿y cómo se graba? Ah, vale Y va por equipos ¡Oh! Y va por equipos ¿Dónde están los patos? Ahí cae el pato ¿Y cómo se agarra? Vale, simplemente así ¡Ay, sí señor, eh! ¡Pero no me pongas esto! ¡Ay! Ahora cojo esto Si me quiero escapar Me escapo Y cojo otro Perfecto Cae otro pato Y lo cojo Y aquí cojo otro Madre mía, brutal, eh ¿Cómo estamos jugando? ¿Cómo estamos jugando, gente? Saltamos aquí justito Saltamos justito ¡Pum! Ay, pierdo los patos ¡Ay, me elimino! Vale, vale, entiendo Ah, no, estoy aquí Espérate Tengo que ir a por este No No ¿Ahora? ¡Pum! Vale Tengo 6 patos No, no tiene el... Vale, me da igual Esto está muy guapo Esto está muy guapo, gente Vale Tiene 8 patos por aquí el pavo, eh Mira Ahí está Ahí está Me llevo los patos Me llevo los patos Me llevo 9 patos Llevo 9 patos en el equipo Llevo 9 patos en el equipo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vámonos! Y ganamos el partido Let's go Vale, chavales Voy a invitaros Voy a invitaros a los que estéis por ahí ¿Quién quiere que le invite? 12 segundos después Yo, chavales, me encargo de coger los patos ¿Vale? Vosotros encargaros No cojáis ningún pato Vosotros encargaros de pegar Yo voy a coger patos Hay que ver luego quién es más agresivo y tal Pero yo voy a coger patos Vale, cojo otro pato Tenemos 3 patos 4 Nicolás muere No pasa nada Vale, ahí está Me hago los patos ¿Vale? Vale Me he echado otro Doble kill Me llevo los patos Ahora sí, tengo 13 patos Lo he jugado muy bien esta Tiene pinta que lo he jugado muy bien No quieren hacer nada contra mí No quieren hacer nada contra mí Vamos, gente 13 patos Vámonos No, nada ¡Qué diabos! Hoy voy a Paramán Yo